No está bien salir Los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos Es como que... Por favor, señores, ¿por qué no debemos salir? Tengo una vida plena ahorita que me voy por donde me da mi verga gana Entonces se ponen en peligro pues a las personas con un sistema inmunológico comprometido a los ancianitos Tengo problemas, tengo una vida plena que me voy por donde me da mi verga gana Entonces se ponen en peligro pues a las personas con un sistema inmunológico comprometido a los ancianitos Y a chingar a sumar el babichur y eso que es el cándalo que tienen las putas No puede ser que luego de escuchar y reescuchar las instrucciones de los expertos Ver todo el efecto dominó que está pasando en el planeta Todavía hay personas que no lo entienden Tengo una vida plena ahorita que me voy por donde me da mi verga gana ¿Cómo? No tengo problemas ¿Cómo? Tengo una vida plena que me voy por donde me da mi verga gana ¡Paren y quédense en casa! Y a chingar a sumar el babichur y eso que es el cándalo que tienen las putas